Brutal detención ciudadana. Vecinos hartos atraparon a un motochorro. En vivo y en directo a nuestro móvil con Ezequiel Paez. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mauri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Para vos y para todos, el placer de saludarte. Estamos en el Delgado Al300, barrio de colegiales. Es así, como recién decías, vecinos cansados, robo de motochorros. Dos personas de nacionalidad peruana venían en una moto. Aquí en esta altura, Delgado, estamos en una zona de barrio, de muchas productoras, de muchos negocios. Venía por la calle Delgado. Cuando se detuvo un auto de... un remis, llevó a un pasajero, se para una motito al lado con dos personas, una mujer en la parte de atrás y le saca el celular. Viste que a veces uno viene distraído con la ventanilla baja, le roba el celular rápidamente. Los vecinos que estaban aquí, los agarraron, los encerraron, los apretaron. Te digo, los salvó la policía, los salvó la policía de terreno en ese momento, porque si no, la gente, hartados, hartados, los linchaban. Los rodearon entre 20 vecinos y casi los linchan. Casi los linchan. Un hombre, un masculino, una femenina atrás. Terminaron los dos detenidos. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? De lo que sucedió, justamente lo que contabas vos, Ezequiel. Unos cuantos vecinos, ¿eh? Y literalmente se ve lo que decís, que si no es por la policía, terminaba mal este delincuente. Sí, había de esas 20 personas, 25 personas que estaban alrededor, que era acá, en esta calle. Verá, yo la voy a girar, porque acá estaban los autos. La moto quedó detenida aquí, a mi espalda. No me puedo parar mucho, porque si no, pasa muchos vehículos. Digo, los rodearon en una motito verde, con una mujer, una rubia, una mujer que venía atrás. Los rodearon. Y había dos personas que eran los que estaban más sofuscados. Que te digo, que si no llega la policía de la ciudad para detenernos en el momento que los rodearon, no solamente personas, sino vehículos que vieron la acción anterior, que venían atrás de este auto, que venían haciendo la fila para pasar, también pararon para tratar de rodearlos y bajarlos. Te digo, si no venía la policía de la ciudad, los linchaban, los vecinos totalmente cansados. Y sí, eso es lo que estamos viendo. Son postales que estamos viendo de manera repetida, Ezequiel. En este caso, lo que vos estás relatando. Ayer también mencionábamos un caso donde hicieron una detención ciudadana. En ese caso, sin violencia, lograron detener a la persona que había ingresado a robar una verdulería, esperaron a la policía, se llevaron al delincuente. Lo que pasa es que no siempre sale así. Y es peligroso exponerse hasta incluso en hacer una detención pacífica, si se quiere, esperando que llegue la policía. Todo es peligroso. Lo que pasa es que si la policía llega más tarde o no llega en el momento en el que tiene que llegar, es muy difícil. Gastón. Tengamos en cuenta también una situación. Y yo no estoy justificando la violencia. Lo ideal es agarrarlo, reducirlo y esperar a que venga la policía. Pero llega un momento que da bronca. Y a partir de la inacción judicial, la gente sabe, dice, ¿para qué lo vamos a entregar a la policía si después la justicia lo libera a las pocas horas? Pero en este caso, digo, en este caso, yo quiero reproducir un poco lo que decían los vecinos en el momento derecho, para que ustedes entiendan del otro lado el cansancio que hay, ¿no? En un momento dicen, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Con un tipo arenga, tipo grito de guerra, como diciendo, basta de estos tipos, basta de esta gente. Y después cuando lo agarran a este conductor, que la chica que venía, la pareja de esta persona, pareja, digo, pareja delincuente, digo, pareja porque venía con él, no sé si son parejas, si son novios. La otra chorra, el chorro y la chorra. Y la chorra, claro. No sé si son pareja, digo, noviazgo. Que decía, por favor, lo defendía, la chica a la cual le roban el celular, porque le roban el celular y escapan, dice, hacete cargo, loco, te robaste mi celular, ahora bancátela. O sea, como diciendo, ahora agarrate la que se te venga. Pero esto no es violencia, es violencia así, pero digo, es cansancio, es hartazgo de la gente. La gente se cansó de esto y tiene que recurrir a ellos mismos para detenerlo y para recuperar lo que le robaron, lo que se rompió el alma, porque tampoco sabemos, y no estoy justificando nada, el celular. ¿Sabemos qué celular era? ¿Sabemos si lo compró el mes pasado? ¿Sabemos si se rompió el alma para conseguirlo o trabajó horas extras o sacrificó? No sé, parte de su vida para poder adquirirlo. Es como el chico este que veíamos el otro día también, que se había comprado el celular y salió a encargar al sur, que salió a encargar al ladrón y le terminaron pegando un tiro. Pero claro, el chico se había comprado el teléfono después de haber laburado un montón, lo estaba pagando en cuotas y lo tenía hace tres días. ¿Quién sabe el esfuerzo que hace cada uno, ¿no? ¿Sabés cuál es la pregunta? Lo que significa, ¿no? La pregunta de esta gente tratando de entender porque te pones en el lugar y te da bronca y estás harto de que te vivan afanando. La pregunta es, ¿estos dos chorros ya recuperaron la libertad o en cuántos minutos la recuperan? Eso es lo que piensa el ciudadano común y corriente. Por eso se enojan, claro. Claro, Mauri, Anita, ese ciudadano hoy está laburando y ese chorro y esa chorra hoy están afanando. No, y el miedo después a que vuelvan al mismo lugar porque sucede también y damos cuenta nosotros en la pantalla de Crónica que la gente queda con miedo porque logran que el delincuente quede atrapado entre los mismos vecinos. La policía se lo lleva y después vuelven a amenazar a la misma persona que lo denunció. O sea, que hasta con ese miedo convivimos. No, y después, mirá, esto no es xenofobia. Bienvenidos todos los hermanos latinoamericanos que vienen a laburar. Ahora, el que viene a afanar, un tatuaje acá en la frente y que diga, este chorro que vuelva a su país el que sea porque si nosotros vamos a otro país, levantamos la mano y está prohibido levantar la mano, te muelen a palos. Entonces, volvemos a lo mismo. Bienvenidos hermanos latinoamericanos los que vienen a laburar. El que viene a afanar, patadita, ¿sabés dónde? Deportado. A una cárcel o una cárcel acá y si no, ponle acá un tatuaje. Este chorro, basta. Y hay unas cuantas bandas que vienen a robar acá, digamos, otros países que vienen directamente a robar. Estamos hablando claramente de que viene a trabajar, todo bien, la mejor, pero hay muchos, muchos bandas, por ejemplo, el tema de los que abren las puertas, muchos que abren puertas de otras nacionalidades, que lo que vienen es, vienen, roban acá, cruzan la frontera y ya está. Si acabo, pudimos ver hace poco, recuerdan en Caballito, una salidera, un robo, una fábrica, que terminaron matando a uno de los ladrones, bueno, eran todos de procedencia chilena y habían venido, habían cruzado, habían robado y se llevaban todo después para su país y claro, no tienen causa, no tienen nada, ya pueden estar libremente. ¿Sabés lo que Dios quiera que sea a partir de este gobierno, que le vaya a bárbaro, que le vaya bien, pero que el delincuente que viene de afuera diga, che, che, para que la Argentina no es la misma de hace algunos años. Mirá que en Argentina ahora vas en cana, te estraditan, la pasás mal, pero no que sea puertas abiertas para el delincuente porque, viste, se pasan la bola. Anda Argentina a cafanar, así es fácil y si te detienen, a los dos minutos recuperás la libertad. Se tiene que terminar todo eso. A ver, o sea, que vengan a laburar, el que viene a afanar y que tenga un poquito de miedo. Vamos a volver con Ezequiel. Sí, ¿pudiste hablar con algunos vecinos en el lugar? Sí, no, no, aparte principalmente que esta es una zona muy transitada, esto es Jorge Nubere y Delgado es una zona que hay muchos bares, que hay muchas productores, estamos a 50 metros porque esta aparte es una callecita corta, 50 metros de Álvarez Tomás. Es un barrio muy, pero muy transitado, muy, pero muy transitado. Por eso lo agarraron, ¿no? Y suelen suceder. Sí, por eso lo agarraron. Hay dos particularidades que a mí me llamó mucho la atención cuando uno miraba el video. Uno es que andaban sin casco, o sea que se podrían haber identificado fácilmente. Sí, con mucha impunidad, mucha impunidad también me da. Y otra, la moto, porque es una moto de baja cilindrada. Generalmente, para hacer este tema de robos, usa una moto un poco más de cilindrada. Es una moto chica, digo, les costó escaparse, por suerte, al ver un bar cerquita también había mucha gente aquí, y bueno, la gente, el hartazgo de la gente, ya mejor dicho, hizo que por lo menos lo pudieran detener. Lo salvó la policía, no, todavía no hay ningún, había un carnicero por acá dando vuelta, que si lo llevó a ver, le vamos a preguntar cómo es esta zona que recién se asomó. Sí, esto fue igual a la medianoche, pero para saber cómo es la zona. Cómo es la zona, claro, claro. A la chica no le hicieron nada, ¿no? Porque ella, claro, estaba defendiendo a su pareja, se supone, por lo menos a quien conducía la motocicleta, pero la gente, digamos, no la golpeó nada, Ezequiel, a la chica. No, no, no la golpeó, solamente le robó, pero eso es para muchos. Viste que a veces uno viene con la ventanilla baja, distraído y son acciones que pasan mucho. También en los colectivos que se da que venís, viene uno, salta, te mete la mano en la ventanilla y te saca el celular. Por eso a veces, o en los trenes, viste, estas acciones hay muchas en los trenes que esperan que el tren arranque, vos venés distraído, pegado en la ventanilla y ahí es cuando te sacan el celular. Bueno, esto pasa también muchos en los autos, en los remisos, en los autos particulares. Venís con la ventanilla baja, esperan, se detienen el semáforo y un semáforo también acá. En un segundo y medio. Lo que si esta zona, por ejemplo, en esta cuadra, es un segundo, cuando te querés dar cuenta, no hay cámaras. Por lo menos en esta esquina tan transitada, no hay cámaras. A veces, Ezequiel, aprovechan la ventanilla baja, otras veces le pegan con una bujía, un destornillador, rompen el vidrio y automáticamente te roban. Se lo llevan. Por ejemplo, bolsos, cosas que hayan dentro del auto, ¿no, Gastón? Un salto que es tremendo y arrebatan el celular a una persona que está contra la ventanilla mandando mensajes, mirando videos, escuchando música o lo que fuera con el celular, ¿sí? A ver, hay un montón de... El tema es que Fabio recién planteaba cuánto va a estar esta gente adentro. A ver, si viene el arrebato, habrá que ver cómo le arrebataron el celular a esta chica, porque si se lo arrebatan, digo, de la mano y sin violencia, cuando digo violencia, sin empujarla, sin golpearla, es un hurto. Y el hurto, sabemos que es entrar y salir. Si vos por lo menos la empujás, la chica cae, hay violencia en el robo, ni hablar si es con arma, ¿no? Pero en este caso no sería el hecho. Si la empujás, la chica cae, ya es un robo y ahí vos tenés más esperanza de que la justicia pueda accionar y pueda darle una cantidad de años importante como para que quede adentro. Te entiendo de dónde vas porque eso es lo que dice. Ahora, para la justicia, que pongan, en criollo, en el barrio, en el lugar nos decimos así, es un afano, me afanó, después que digan es hurto, todo, el tipo está afanando, que se dejen de embromar y que los manden a su país como Dios manda. Que vengan a laburar. Ahora, si es hurto, si es robo, a mí no me interesa el tema que me sacan el celular. Está bien, pero no sé cuál es el problema, pero te lo hago al revés. Si fueran argentinos, si es hurto, entran y salen también y van a seguir robando. No, pero a lo que voy. Ahí está, hice un problema. A lo que voy, el que sea, sea argentino de cualquier nacionalidad, tiene que ir en cana porque después la justicia es un padre de familia, reza un padre nuestro, es sostén de familia, vamos a liberarlo. Entonces, este peruano y esta argentina aún están afanando a los cinco minutos. Voy a decir algo que es poco, que es políticamente muy poco correcto. Las cárceles están asignadas a los presos, no hay lugar y van a hacer todo lo posible para que quede libre. Entonces, a ver, y yo insisto lo mismo y me hago cargo de lo que digo. Construyamos cárceles, pero cárceles en qué sentido. Cada tres escuelas una cárcel, para que nadie venga a decir que falta educación y que yo soy un facho. Cada tres escuelas una cárcel, porque si estamos asignados y no podemos largar, a ver, un tipo que robo, que mato y no, vamos a darle la domiciliaria porque no hay lugar en la cárcel. Bueno, hay lugar en la Argentina, hay lugar de sobra para hacer cárceles. Hagamos una cárcel, por cada cárcel tres escuelas para educar a esos pibes para que el día de mañana no sean delincuentes, pero sí, tenemos que hacer cárceles. Le guste o no a los políticos, hay que hacer cárceles porque están asignados y la verdad que no los podés liberar porque no tenés lugar en la cárcel o darle a la domiciliaria y repartir domiciliarias porque sí. Lo que pasa para los políticos es lo que no se ve, si están asignados no lo ves, pero el tema de mostrar que estás creando una cárcel habla de que tenés índices grandes de inseguridad en un país, entonces no construyen cárceles. Mientras tanto, tenemos a los presos asignados que no corresponde porque los presos tienen derechos y no tienen por qué estar asignados, pero a su vez además liberan a los delincuentes mucho más rápido de lo que deberían hacer. Pero fíjate esto, Anita, fíjate esto, lo que estás planteando está bárbaro. Imaginate un político que le hable a la gente y le diga, miren, la verdad no es la idea, pero tenemos un millón de chorros y hay lugar para 500 mil. Bueno, vamos a construir cárceles, sé que es antipático, pero ustedes sabrán entender, en el mientras tanto el día de mañana ojalá que esa cárcel funcione como una biblioteca porque no tenemos que meter a nadie adentro, pero en el mientras tanto me veo en la necesidad yo como presidente de la nación o como ministro de justicia, de seguridad, de lo que sea, de construir cárceles. Bueno, el ciudadano de bien te va a entender. Ahora, obviamente se te va a poner en contra el chorro, se te va a poner en contra el garantista, se te va a poner en contra el zafaronista. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener a los chorros todos libres, pero el ciudadano común y corriente no se va a poner mal por construir cárceles. Si vos tenés un estadio con capacidad para 20 mil personas y todos los fines de semana van 40 mil, obvio que querés construir más. En esto, con las cárceles es lo mismo. Es antipático, lo sé, pero en el mientras tanto no podés tener tantos chorros libres o que los agarrás y a los 5 minutos. Mi pregunta es la siguiente, lo que te decía Gastón recién, hurto, robo, para mí es lo mismo, el tipo es un chorro. Si a los 5 minutos está libre, no sirve de nada la detención. Hoy te robó sin empujar, sin nada, pero el día de mañana, como ya ha pasado y hemos visto, en un tren te empujan para robarte un celular, vos te caes a las vías y te morís porque te atropellan, te pasa por arriba otro tren. Y si no te morís tampoco están demasiado tiempo presos. No, bueno, pero hay una línea muy delgada, entonces ese es el tema. Pero entiendo el punto de Gastón para poder entender cuánto tiempo estos delincuentes pueden llegar a estar adentro detenidos y no volver a delinquir como lo estamos viendo permanentemente. Bueno, vamos a ver si ahora la nueva administración no modifica el código penal, no cambia este tipo de situaciones e incluso, como en algún momento se deslizó, privatiza el sistema carcelario y se transforman. También se habló en su momento. Sí, sí. Se ponen más eficientes, tendrán que construir alguna más porque por más que privatices, si no hay lugar, no hay lugar. El problema es cuando meter preso a alguien se transforma en un negocio, con la justicia que tenemos. Imagínense qué podría pasar si, por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a construir cárcel haciendo lobbies para que las leyes sean más duras y así poder meter gente más. Bueno, bueno. ¿Vieron que, perdón, ¿vieron? Eso pasa, ¿eh? Digo algo cortito. Eso pasa en países donde aman la libertad de mucho, pasa. Y aparte porque adentro trabajan. ¿Vieron que se dice que cuando un delito es menor a los tres años no es de cumplimiento efectivo? Sí, exacto. Bueno, eso es una mentira. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque todo delito que vos cometés, toda condena que recibís, sea un año, dos o tres, es de cumplimiento efectivo. Lo que pasa que la justicia porque menos de tres años no tiene antecedentes, no se puede. Instalaron, pero instalaron porque sí, digamos, por una especie de... Se quedó como una verdad, como una verdad que circula. Claro, claro, pero todo delito es de cumplimiento efectivo. Agarren, y fíjense en el código penal, todo delito es de cumplimiento efectivo, sea un año, dos, tres, lo que pasa es que te dicen, yo un año lo mando preso a este tipo y ¿a dónde lo meto? ¿En qué cárcel? Por eso volvemos a lo mismo, construyamos cárcel. Hay una cárcel de contraventores acá en la ciudad de Buenos Aires que se construyó en el 2005 ya está...